Vamos pa' pisa, venga pa' acá Venga pa' acá sangre, tenemos los mismos gustos, las damas y los caballos, una escuadra en mi cintura para prevenir un susto, mis hijos fueron barrios, traen la casta de un buen roble del rancho de Babunica, Baca, Paba, Diraguato y toditos estos ranchos muy seguido los visitan Papaguerito, que muchos buenos tiempos, a los hubo quienes se quedaron y otros que se adelantaron, recordando compañeros, que vivencias compartieron y que el rico no quisieron apellidos que se unieron, los gallantos, a los caros y no faltan los quiteros, sin que los tiempos duelen, los hijos están presentes, traen respaldo de los jefes con un pastizo en la mano, con un pesquito del más caro, pero que esté bien helado, con los primos y mi hermano y con la banda tocando en un ranchito lejano, claro que nos amamos y costilos damos de los caros porque también trabajamos, cosas que nos inculcaron en trabajos y nos vamos para la sierra y nos vamos para nuestra tierra y una comida casera, frijoles, Con asadera o cerveza en la hielera Afinando puntería Allá por la serranía Y con mi súper consentida Y visitando las capillas Que pusieron muy en alto a la familia Soy hijo del ingeniero Y eso lo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Un escuadre en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron mal Son esta en la casta de un buen roble En el rancho de Babunica Baja, paba, diraguato Y toditos osos ranchos Muy seguido los visitan Les enviamos compadre este tiempo con mucho gusto Por acá pues Quedamos compreciendo